Volvemos a Exteriores y a hacer contacto con Belén Salvañá. Bueno, hoy es un día importante también para la salud en la lucha contra el cáncer bucal. Belén, a ver, contanos, ¿se hacen campañas hoy en Rosario? Claro, Sonia, vos sabés que va a haber campañas distribuidas en toda la ciudad, pero alguna de ellas es la más importante, que va a estar ubicada en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Pringles, a partir de las 9 y media de la mañana. Y hasta las 13.30 podés pasar por allí sin ningún turno ni nada, se van a estar realizando controles totalmente gratuitos. Y por supuesto que también en los centros de salud. Nosotros en este momento estamos en un centro de salud de la zona sur de Rosario, en Valcarce, al 3.800, y le agradecemos mucho, en este caso, a la odontóloga Ivette Dunot, que está con nosotros, y preguntarle algunos detalles. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que hay que hacerle a un paciente y que están relacionadas a la prevención del cáncer bucal? Lo recordamos hoy en este Día Nacional. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, muy importante tener en cuenta que, a pesar de que el cáncer bucal no sea algo que al paciente normalmente lo vea, 3.000 pacientes por año son detectados con cáncer bucal, y es muy importante conocer, más que nada, los tejidos en los que esto puede afectar, ya sea los labios, la lengua, la mejilla, los carrillos, las encías, y evitar que el paciente llegue tarde a la consulta. Entonces, es bueno, por ahí, en cada consulta odontológica, revisar esto con el paciente. El autoexamen es un autoexamen muy sencillo, se hace muy rápidamente, revisando todo lo que sea cavidad bucal y la parte perivucal, afuera de la boca también. También, si ven lesiones que por ahí no curan, si aparece alguna tumefacción, alguna verruguita, alguna cosa rara que le llame la atención a la boca al paciente, consultar, rápido. Quizás es una pavada y quizás detectamos algo rápidamente para un buen control. Usted recién nos decía, bueno, se han detectado aproximadamente 3.000 casos por año en todo el país. Bueno, en el centro de salud también, imagino, por supuesto, que en menor escala, pero ¿cuáles son las apariciones más frecuentes o qué es lo que la gente más alerta tiene que tener? Y por ahí ya te decía, alguna verruga, alguna llaguita, que normalmente le dice el paciente que no cura, alguna lesión en la encía, algún diente que tenga movilidad y que no tenga una causa aparente, o sea, una persona que quizás sufre de enfermedad periodontal, que es una enfermedad donde los dientes se mueven normalmente, si esta persona no sufre de esta enfermedad y ya ve que ese diente se mueve y tiene dolor, sería bueno que se acerque a la consulta. Dependiendo del diagnóstico, seguramente va a ser el tratamiento que se le va a dar al paciente. Exacto, sí, una vez que está el diagnóstico determinado, ya ahí, bueno, se enfocará el tratamiento a lo que requiere ese paciente. Y es muy importante también tener en cuenta una buena alimentación en los pacientes, un buen control odontológico, periódico, consultas al odontólogo, también realizar, evitar el consumo de tabaco y alcohol, que son pautas que a veces determinan la lesión en la boca o ayudan a que esa lesión prolifere. Y Bet, bueno, la última pregunta, no quedarse, no estarse, ¿no? Como uno a veces suele decir con este tipo de casos. Cuando hay algo raro, cuando hay algo extraño, vengo y consulto. Exacto, acercarse a cualquier centro odontológico, consultorio odontológico. En la ciudad de Rosario hay un montón. Fíjense que toda la red provincial y municipal tiene en cada centro de salud, actualmente hay en la mayoría consultorios odontológicos donde los pacientes pueden acercarse y realizar la consulta. En el día de hoy específicamente, a pesar de tener turnos dados y todo, los pacientes que se acerquen pueden realizarse el autoexamen. Y bueno, y tenerlo presente, acordarse de esto porque son cosas que uno a veces no las tiene en cuenta y que después a la larga traen muchas complicaciones. Bueno, y la última cortita, Sonia, viste que en muchos de los casos pasa. ¿Vienen pacientes esos fóbicos que le tienen terror a sentarse en el sillón del odontólogo? Vienen, vienen, pero bueno. No son solo niñitos, porque los adultos pasa también en muchos casos. Exacto, pasa con muchos, los hombres tienen mucho miedo, son más miedosos los hombres que las mujeres, pero no, vienen y bueno, después de unas charlas y todo, acceden al tratamiento. Bueno, tiene que ser buena onda la odontóloga, eso sí, porque hay que aflojar un poco. Y sí, la relación ahí tiene que ser buena porque si no, es difícil, es difícil. Gracias, Ibet, es muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, Sonia, le agradecemos mucho en este caso a la odontóloga. Recordamos que estamos en este centro de salud de la zona de Balcarce del 3.800. Día Nacional de la Prevención de Cáncer Bucal. Es un buen día para decir, a ver, tengo algo extraño en la boca, bueno, voy y consulto. Si no vas a un centro de salud, acordate a partir de las 9 y media de la mañana en Plaza Pringles, tenés tiempo hasta las 13.30 de hacerlo, vas ahí en 5 minutos o menos, te hacen algún control. Y si tenés algo, algo extraño, algo que llame la atención, seguramente te van a derivar a otro lado para que hagas alguna consulta seguramente un poquito más intensa. Temas para tener en cuenta, hoy te traemos esto.